¡Suscríbete al canal! Ha venido toda la cantidad de fans de los OVNIs del Perú, sí señores, porque me refiero a los OVNIs del Perú, está aquí su creador Jorge Chambergo Porta, vamos a conversar con él un poquito acerca pues de este retorno porque la historia continúa. Jorjito Chambergo Porta, bienvenido a Estudios de Tuquilla, Perú. Muchas gracias, en primer lugar el agradecimiento por esta oportunidad que nos brinda Tuquilla, Perú y que también trayendo el saludo cordial desde la ciudad incontrastable de Huancaya. La historia continúa, mucha gente hace mucho tiempo pedía el retorno de los escenarios de los OVNIs del Perú porque es música que llega aquí al corazón y obviamente que la gente nunca ha olvidado esos buenos éxitos. Sí, efectivamente nosotros traemos los éxitos de los OVNIs que siempre hemos plasmado en los discos, inicialmente en los vinilos, luego ya en los CDs y muchas canciones que siempre hemos puesto en consideración del público. Y aparte también cabe recordar que han habido temas que han servido pues como musical de películas, ¿tengo entendido? Sí, efectivamente en el año 82, 83 lanzamos con Chasquifilm esa película nacional que se titula Gregorio. Un buen mensaje prácticamente desde la sierra hacia la capital, ¿no? Es la vida real de un provinciano que llega desde la provincia hacia Lima y que pasa pues vicisitudes, la realidad de esa época de los 80. Hay mucha gente, sobre todo la juventud, que desconoce pues que ese tema pertenece a los OVNIs y voy a reiterar una vez más, valga la redundancia, que estamos pues con los creadores de nuestra música tropical andina, hablamos del gran Jorge Chambrego Porte y la agrupación Los OVNIs que hoy por hoy pues vienen nuevamente arrollando en los diferentes escenarios, la gente se ha enterado que los OVNIs están de vuelta y están llamando, la agenda está repletísima por supuesto para llevar su música ahora también con muchísimas novedades. Cuéntanos un poquito acerca de este retorno, Jorjito, ¿cómo te está recibiendo la gente en los escenarios? Efectivamente el retorno es bastante positivo porque creo de que los OVNIs siempre de los años 80, 90, 2000, siempre han dejado unos grandes recuerdos con los éxitos. Prácticamente las canciones que nosotros hemos grabado hemos tenido la suerte de que toda la gente, el público del Perú y el extranjero han sintonizado en el mensaje musical, en las letras, en las canciones que siempre hemos primado con la música tropical andina. ¡Wow! Entonces señores, porque los OVNIs aún hay para rato y la historia continúa. ¿Qué te parece, Jorjito? Si lanzamos un tema musical, uno de aquellos temas pues que la gente ha gozado, ha bailado, para amenizar un poquito esta conversación. Queremos recordar de esos grandes éxitos y con ustedes esta bonita canción. Aquí en Tuquilla Perú, orgullosamente como tú. Para todos los niños desamparados, que sufren y lloran, la miseria y el hambre, vuelve el sonido internacional de los OVNIs. Esta es la canción de la historia de Gregorio que viajó de la sierra hasta la costa en un camión. Gregorio, tu vida en clima es dura. Gregorio, camina, costilla, fuerza. ¡Gracias! 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 La miseria que tenía que sufrir Los zapatos que tenía que lustrar Entonces Tú sabes Tus manos Son fuertes Gregorio No te quedes Comprende Tu vida Entonces Tú sabes Tus manos Son fuertes Gregorio No te quedes Comprende Tu vida Gracias por ver el video No te quedes ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Aquí con Jorjito Chambrego Porta, él es el creador, por supuesto, el dueño y señor de los OVNIs del Perú. Bien, Jorjito, cuéntanos acerca de Gregorio, ¿cómo nace? ¿Quién es el autor? ¿Quién es el compositor? Bueno, nosotros iniciamos el rodaje en un convenio con Chaske Film de esa época del año 82, 83, donde sí, eso se ha creado una expectativa enorme a nivel de todas las provincias del Perú. Es la primera película nacional que ha sido en cartelera semanas y semanas, casi el mes, ¿no? En todos los capitales de provincias, prácticamente Huancayo, en Trujillo, en Arequipa, hemos sido testigos de cómo ese tema ha pegado a nivel nacional e internacional. ¿Y el autor de la música y de las letras, se podría mencionar? Claro, sí, es compartido porque el guión nos dieron los de Chaske Film y nosotros pusimos la parte musical de la música tropical, ¿no? Porque prácticamente todo eso tenía que caminar en un convenio con la que están haciendo la película, ¿no? Y yo felicito a aquellos personajes que en esa época han dado un granito de arena para rescatar la música nacional, la música peruana. Como podemos decir, de que Estefan Caspal, un amigo suizo que vino al Perú y quiso hacer cine, ¿no? Y también a Legaspi y que también apoyó a la señora María Barea, quien personalmente nos ha conectado con ese proyecto que es Gregorio. ¡Guau! Todo una historia y yo creo que detrás de ese tema, imagínense, detrás solamente de ese tema, pues hay todo un trabajo enorme de muchísima gente que, por supuesto, ha hecho que el tema en relación también con la película sea aún más conocido, no solamente en el ambiente musical, sino también en el ambiente del cine. Señores, qué linda historia con Gregorio. Y cuando habla de música, don Jorgito nos habla de los años 80, de los 70, de los 90. ¡Guau! Qué lindo es retroceder todos esos años. Y yo creo que para nuestros papás, porque yo en esos años todavía no nacía, para nuestros papás, pues, recordar es volver a vivir. Y hablamos de, no solamente de Gregorio, señores, hay muchos temas más que, por supuesto, yo sé que en estos momentos la gente que nos está viendo está acordándose y llega a la mente y al corazón también todos los éxitos de los OVNIs. Háblanos un poquito más del mix de los temas que han gustado en esa época y que ahora también están volviendo a revivir en los escenarios. Queremos mencionar de los tres temas que se ha iniciado en los años 79-80, que es Dime Sí, Linda Colegial y Corazón Herido. Estos tres temas han sido la partida de nacimiento, quizá, de los éxitos en que se refiere a la música tropical andina, porque Dime Sí, por ejemplo, ha sido el primer disco de oro que ganó en esa época los OVNIs en la voz de Chapulín. Y también hemos tenido un buen tema que es Linda Primorosa, Linda Colegiala, que ha sido un boom total. Y luego viajamos a la ciudad de Puno, Juliaca, y ahí nos dieron la idea de hacer también ya un poco ya iniciar a la música sudeña, no como se dice, la música de Puno. Y hicimos ese tema que se llama Corazón Herido. Creo que para nosotros es el primer tema de corte tropical que ha nacido desde Puno, Juliaca, donde nosotros hemos hecho nuestra gira en esa época, y que recordamos bastante a grandes amigos que nos sugerieron que también Puno tiene lo suyo. Entonces nosotros nos hemos estabilizado por varias semanas en Huancané, y queremos recordar a la familia Birrueta que nos ha acogido, y hicimos pues esos temas. Chapulín dijo, oye, este tema hay que grabarlo por Corazón Herido, tiene un corte de música sudeña. Entonces, en aquel tiempo, estoy hablando del año 1979, ¿no? 80. Entonces, prácticamente son los primeros que hemos iniciado. Ahora podemos decir que ya los éxitos, casi todos son copias, ¿no? Exactamente, bueno, tiene muchísima razón. Yo creo que también estas canciones que están mencionando, lo han cantado otros artistas, lo han grabado, pero mucha gente desconocía, y hoy, a todos aquellos que desconocían, que los creadores están aquí, señores, aquí en Estudios de Tuquía, Perú, hablando un poquito acerca de estos temas. Claro, ¿quién ha escuchado? Dime, sí. Ajá, por ahí, ¿no? El otro, para todas las colegiales. Claro que sí. Qué bonitas canciones, de verdad, que en algún momento hay mucha gente. Vuelvo a repetir que la he escuchado, y yo quiero que ahorita, en estos preciosos momentos, la gente no solamente se quede, pues, con esa impresión de la historia de las canciones, sino que lo escuche también. ¿Qué te parece si lanzamos este mix de estas canciones que nos has mencionado, Jorjito, para todo ese público maravilloso que nos está viendo? Mucho cariño para todo el público. Viene Mix OVNIs. En Tuquilla, Perú, orgullosamente como tú. Primo Rosalina Conejiala, dueña de mi corazón. Entre libros y cuadernos, voy buscando al amor. Son las horas de tu clase, que me separan de ti. Solo quiero y decirte, que te quiero con amor. Los mil caminos que hemos recorrido, solo quedan tristes recuerdos de amor. Para ti, Juan Cayo querido, te cantan los OVNIs del Perú. Quiero verte por ese, solamente para mí, porque quiero y agregar. El gran fruto del amor, en el huerto de mi amor. Entre llantos la regué, no la pude conseguir, esa fruta del amor. Dime si, te lo ruego por favor. Dime si, que me enamoré de ti. Dime si, para cantar al amor. Dime si, con los OVNIs del Perú. Dime si, con los OVNIs del Perú. Dime si, con los OVNIs del Perú. Tengo un corazón herido y sangrante, ocasionado por una cruel mujer. Que no supo respetar mi corazón, traicionándome con uno y con otro. Para todo el Perú y el mundo, señores y señores. Y ahora sí, yo quiero escuchar fuerte las palmas. Así me gusta cuando hay, se siente ese cariño. Se siente ese calor humano, sinceramente aquí. Estamos a 90 grados ya aquí en Estudios. Y por supuesto, pues, es una alegría tremenda para mí personalmente también encontrarme con un gran ícono de nuestra música. Yo lo he conocido, pues, en otras circunstancias. Pero sabía que era OVNIs, sabía que hacía música en los OVNIs, obviamente, que era el creador y todo. Pero desconocía mucha de esta historia tan bonita. Y yo sé que muchas personas también desconocían, pues, de esta historia maravillosa de los OVNIs. Y ahora, retornando, había mencionado también, Jorge, pues, que una de las voces que hoy por hoy triunfan también a nivel nacional es Chapulín el Dulce, ¿no? Nació en OVNIs, nació en OVNIs, ¿verdad? Claro. Sí, él fue el que ha grabado los tres temas, que son Dime Cilindra, Colegial y Corazón Herido. Y el nombre de Chapulín, pues, nace de los OVNIs, ¿no? Luego ya viene a los Champs. ¡Guau! Entonces es la cuna, prácticamente la cuna de estos grandes músicos. Y ahora también, pues, cada uno ya hicieron, pues, historia por su parte. Y bueno, hablábamos que la historia continúa, señoras y señores. Son tantos años que ha dejado los escenarios Jorge Chambergo y los OVNIs. ¿Se podría saber la razón? ¿O por ahí que no? Claro, sí, por varios motivos. Uno, quizá puede ser de que me dediqué un poco a la política. Llegué a ser regidor de la Municipalidad Provincial de Bancayo. Luego, también hicimos el proyecto de Caramelos del Perú, ¿no? Una orquesta tecno. Lo dedicamos más de cinco años y gracias a esa orquesta también traspasamos fronteras también por segunda vez, ¿no? Gracias a Buenos Aires, Argentina y Bolivia, que ha recibido bastante a los Caramelos del Perú. También, desde luego, nos dedicamos también a hacer OVNIs producciones con música folclórica. Pero ya en esta oportunidad haciendo producciones de discos, salas de grabaciones, edición y filmaciones, ¿no? Entonces, también me quitó bastante tiempo eso porque nos dedicamos a las orquestas típicas de Bancayo, a las cantantes santiagueras, a los guaylas, ¿no? Y todo el género de folclor en la región del centro del Perú con OVNIs producciones. Bueno, ahora, a pedido de todo el público, a pedido de toda la gente linda que gusta la música tropical andina, retornamos y decimos de que esto tiene que continuar. Es la razón de que nosotros estamos ya en este proyecto caminando con que los OVNIs viene con ese eslogan donde dice La historia continúa. ¡Wow! De alguna manera, pero siempre he estado vinculado en la música, directa o indirectamente, siempre con lo que es, pues, las producciones. Y me consta muchísimo, por supuesto, que ha estado, pues, en esa producción. Me consta porque también he sido familia de OVNIs producciones en algún momento, desde muy niña. Y, por supuesto, pues, ahora, hoy en día, a pedido del público. Pero, ¿quién fue? ¿Cómo así? Yo sé que hay mucha gente que le ha pedido, pues, no que vuelve a los escenarios, pero yo sé que usted, su corazoncito ha hecho caso a alguien en especial, o qué sé yo, un familiar, el tío, la prima. No sabemos. Queremos que también el público que lo sepa. Efectivamente, la mayoría de la gente que gusta la música tropical me llamaban por el celular, el teléfono, y dice, Jorge, si los Chappies, Alegría, Vico, toda tu promoción, ¿no? Siguen trabajando, ¿por qué no los OVNIs, no? Entonces, tenemos que seguir. Entonces, nos comprometemos con los jóvenes de esta actualidad, los nuevos valores que tienen que seguir, porque OVNIs tiene que dejar las semillas, porque siempre nosotros nos hemos caracterizado de lanzar artistas, cantantes y músicos. Entonces, creo que la historia continúa y aquí le vamos a dejar en consideración a los nuevos valores, a los jóvenes que deben seguir con la música tropical andina y que esto, que la chicha nunca muere. Así es, señores, la chicha nunca muere. Y para seguir bailando a nuestra rica chicha, como dice todo el público maravilloso, vamos a escuchar y vamos a bailar también otro de los gigantes éxitos con los OVNIs del Perú. Señores, aquí en Tuquilla, Perú, orgullosamente como tú. Para todos los amores desamparados, vuelve el sonido internacional de los OVNIs. Amor, vuelve, vuelve por Dios, amor, te esperaré siempre, mi vida es triste sin ti. Te esperaré siempre, mi vida es triste sin ti. Y bien triste, solo pensando en ti, vuelve por Dios, vuelve, no me resigno sin ti. Vuelve por Dios, vuelve, no me resigno sin ti. Amor, vuelve, vuelve por Dios, amor, te esperaré siempre, mi vida es triste sin ti. Te esperaré siempre, mi vida es triste sin ti. Vuelve por Dios, vuelve por Dios, vuelve, no me resigno sin ti. Vuelve por Dios, vuelve, no me resigno sin ti. Vuelve por Dios, vuelve por Dios, vuelve, no me resigno sin ti. Ay, 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 señoras y señores Porque recordar es volver a vivir Y qué mejor aún Con Jorjito Chambergo Porta Y los ovnis del Perú Y hablamos pues Nunca antes en todas las ediciones De Tuquilla Perú he escuchado a gente Tan, pero tan, pero tan alegre Ahora están muy, muy alegres, muy contentos Con esa euforia, por supuesto La gente que ha venido el día de hoy Al escuchar a los ovnis de verdad Estamos todos recontra contentos Aquí en Estudios de Tuquilla Perú Estamos pues disfrutando Conversando, dialogando y conociendo Un poquito más acerca de los ovnis del Perú Toda una historia musical, señoras y señores Y porque la historia continúa Jorjito, nos hablabas de los nuevos valores De la nueva generación Y porque la historia continúa Cuéntanos con quiénes estamos ahora Bueno, queremos presentar en primer lugar A la señorita que está Haciéndose cargo de las voces de los niños De aquellos tiempos Nitza Gabriel Ella es la que nos está representando Con las voces de los niños Mixa, bienvenida a Tuquilla Perú Gracias a ustedes más bien Y agradeciendo poder llegar acá A Tuquilla Perú Ay, ay, ay Ella está un poquito nerviosa Un poquito tímida Pero cantando es lo máximo Ah, bienvenida Mixa Entonces a esta travesía maravillosa Con los ovnis del Perú Sabemos que la gente Las está teniendo Una bonita recepción A todos los lugares Que están llegando Sí, eso es lo bueno Que siempre está ahí La cumbia tropical andina Y agradecido Que nosotros somos Los ovnis de Perú Jorge Chamberlain Qué bonito Muy bien Ahí está la señorita ¿Y con quiénes más estamos? Con Richard Montero También un joven bastante entusiasta Que está poniendo las voces De los varones De que a él Con todos los éxitos Que nos está haciendo recordar A los ovnis del Perú Richard Por aquí, por aquí A ver Es el animador oficial De los ovnis Ahí está Johnnycito Richard Mixa Un rejito Toda una gran familia De los ovnis del Perú Los chicos guapos Solteros, chicos Solteros Obviamente Están solteros Los chicos Solteras ¿Vincita linda? Solteras, claro Ajá Mixa Queremos escuchar un poquito De una de las canciones ¿Alguna que te acuerdas? ¿Alguna que te están pidiendo ahora Últimamente en las presentaciones? Tres amores ¿Nos puedes cantar un poquito De otros amores? Tres amores Tuve en mi vida El primero Fue un fracaso El segundo Amor imposible Con el tercero Estamos juntos Al primero Yo le amaba Al segundo Yo le adoraba Y al tercero Solo lo quiero Pero su amor No es tan sincero ¡Bravo! ¡Wow! ¡Bravo! 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 Tres amores, señores Ah, tres amores Uno, dos y tres Tres amores Sé que tenía tres amores ¿Sí, vendo, Jorjito? Bueno, efectivamente ¿Quién no ha pasado la vida De los tres amores? Casi la mayoría Puedo asegurar Que es el 98% ¡Wow! ¡Tres amores! Y con todos Estos jóvenes Con Richard Con Johnny Con Mixa Hay ovnis del Perú Para rato Señoras y señores Porque la chicha Nunca muere Jorjito Chambergo De verdad Felicitarte una vez más Y de verdad Deseamos de todo corazón Que el público La gente Siga gozando Con tu música Deseamos de todo corazón Que siga adelante Que las amores Inician sorprendiéndonos Con más temas musicales Con más cosas Yo creo que lo maravilloso De nuestro Perú Aparte de nuestra gastronomía Es nuestra música Lucy, muchas gracias A Tuquilla Perú Muchas gracias a Atilio A todo su equipo De En esta oportunidad Nos está brindando Esa oportunidad De llegar A todos ustedes Del Perú Y el mundo Con nuestras canciones De los ovnis del Perú Muy agradecido Y la verdad De que Sinceramente Para nosotros Es un orgullo Visitar Al sede de Tuquilla Perú Y que también Por intermedio De este medio Hacer llegar Todas nuestras canciones Que estamos Siempre grabando Con los ovnis del Perú También hay muchas novedades Señores Hay muchos nuevos proyectos Por ahí Nuevas canciones También Estén muy atentos Porque los ovnis del Perú Vienen más recargados Que nunca Prepárense Estamos nosotros Demasiado contentos Aquí en Estudios De Tuquilla Perú Y por supuesto Estuvo con nosotros Los ovnis del Perú De Jorge Chambrego Porta El pionero De nuestra música Tropical Andina Porque la chicha Nunca muere Y porque la historia Continúa Con los ovnis Del Perú Señoras y señores Vamos a seguir bailando Y nosotros nos despedimos Con esta linda Y hermosa canción A cargo de los ovnis Del Perú Estuvieron con nosotros Aquí en Tuquilla Perú Orgullosamente Como tú Desde la ciudad Contrazar de Huancayo Para el Perú América Y el mundo Es el sonido internacional De los ovnis Tres amores El primero fue un fracaso El segundo amor imposible Con el tercero estamos juntos Al primero yo le amaba Al segundo yo le adoraba Y al tercero solo lo quiero Pero su amor no es tan sincero El primero fue mi martirio El segundo fue mi tormento Y el tercero es mi refugio Y a él le debo Toda mi vida ¡Puede Chapergo! ¡Puede Chapergo! ¡Puede Chapergo! ¡Ontí! ¡Puede Chapergo! El primero fue mi tormento ¡Puede Chapergo! Y el tercero es mi refugio Y a él le debo Toda mi vida ¡Puede Chapergo! ¡Puede Chapergo! ¡Gracias!